... ... ... Wow, wow, yo un montón, de verdad, eh. No me lo creo que no me haya emocionado, eh, porque me conoce todo el pueblo. Auxilio. Es verdad, enseguida me emociono y además con el cariño que siempre nos han tenido. Y nos han apreciado, es que nos han abierto siempre las puertas. Y nos han dado todas las facilidades del mundo para lo que hemos querido hacer y la verdad es que han crecido con nosotros. 40 años, 4 décadas dan para aguantar aquí y estar porque el pueblo la verdad es que nos lo ha dado todo. Pues la verdad que sí, que ha sido un orgullo y un placer, no sé, pues después de tantos años estar aquí con la gente de Sanper, con toda la acogida que nos tuvieron desde el principio y todo, pues no sé, que se hayan acordado de nosotros y todo eso, pues ha sido muy emocionante y un placer. Pues bueno, fiestas tradicionales, como imagino que igual que en este municipio como en el resto de los municipios y bueno, con ilusión, sobre todo hay que decir que las fiestas, quien más las disfruta sobre todo son la juventud, ¿no? Y bueno, hemos empezado a las 12 del mediodía con ese chupinazo y bueno, y con esa alegría que conmemora en este caso, pues todas las actividades de lo que hay en este caso en el programa de fiestas de este año. Lo que ha sido hoy, el pregón y el baile del agua y luego esta tarde las carrozas, que es cuando participan casi todas las cuadrillas del pueblo. Entonces, los actos más, lo demás por las noches, los bailes, las verbenas y todo. Muy orgullosas y yo creo que es un placer volver a estar aquí siendo majas mayores, después de nueve años que fuimos majas infantiles y compartirlo encima con más, que algunas no salían de pequeñicas y ahora somos más entonces muy orgullosas. ¡La Comanda TV!